Perdón, que dar ejemplo, eh, el diablo, ¿y qué es lo que tú tienes ahí? ¿Una cafetera? Oye, oigan señores, la te salsa ahí al lado, el detallito de la te salsa ahora. Señores, buenas noches, hablando con el pueblo volumen 15, ahorita en la madrugada, hablando con el pueblo volumen 15, mi gente de Estados Unidos que está bajo la nieve ahora mismo, gracias por el apoyo, han incrementado las visitas en YouTube, hay una entrevista con Nino Freestyle en YouTube, que hay que felicitar a Nino, que le compró la casa a su mamá, que ha sido su gran sueño, y le compró la casa a su mamá. Nabil, su gran sueño es tener un Mercedes Benz, el problema es que no tiene fiador, anda buscando aquí en el grupo un fiador, y se le ha hecho difícil. David Jiménez le dijo que no, yo le dije que no, yo no voy a ser fiador de Nabil. Martínez tampoco, el doctor Natra dime. Sandy menos, Sandy no un fiador ni un chicle, ahí se va una pérdida. Jessica menos, así que le hace falta un fiador a Nabil. Venimos con la campaña buscando un fiador para Nabil, sí. Estoy camino a los Alcarrizos. Atención, ¿quién de aquí vive en los Alcarrizos? Una hermosa comunidad, enorme, grandísima. ¿Tiene un alcalde, los Alcarrizos o Aldalogo? ¿Verdad? ¿Tiene un alcalde o no? ¿Ese es de Santo Nino Norte? No, 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 tiene su propio alcalde eso, los Alcarrizos, porque eso es muy grande ahí. ¿Tiene alcalde? Googlea, 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 googlea. Ok, estamos camino a los Alcarrizos. Vamos a inaugurar lo que es a los foques chimis, para que la gente entienda, el que no ha seguido el contexto de la cronología de la noticia. Hay un joven que en TikTok es viral, porque supuestamente, bueno y lo demostró, no supuestamente, no vamos a ser ingratos, con 150 pesos, cocinó para 6 personas. Entonces, en la entrevista, estuvimos hablando y surgió la historia de que él perdió un negocio, que era un puesto de chimis, de Yaroa y cosas. La pandemia lo arropó, como arropó muchos negocios. Entonces, nosotros, tomamos la iniciativa en la cabina de comprarle un puesto de chimis, y le compramos el carrito, le suplimos los productos. Una compañía, que voy a decir el nombre ahorita, la voy a buscar aquí, le va a suplir el producto por 3 meses. Materia prima, los panes, la vaina, las carnes, ¿eh? El líder y una moño. ¿Ah, el líder? Ah, bueno, Digitopo, es un cheque, que lo voy a mostrar ahorita también, ojalá y tenga fondo. Sí. Sí, porque el único que nos da cuenta. Es simbólico. Hace un cheque simbólico, él en España, dime, ¿quién le va a quedar atrás? Una letra rara. ¿De cuánto es el grupo? No, que está lleno a mano, el bono. Lo lleno a mano y lo filmó él. ¿Lo lleno a mano y lo filmó él? Hay que ver si pega la firma, el lunes. Bueno, está difícil eso. A nombre del muchacho, pero que fue como, es primera vez. ¿De cuánto, de cuánto el cheque? El cheque así, 25, algo así. ¿25 mil pesos? Pues se gastaba en una hoja, y en tintas, que lo que va a dar, 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 dar. La vaina es que estoy comiendo los alcarrizos. Atención, Ray Fashion. ¿De cuánto el cheque? Bueno, dale para acá. 20 mil. ¿Eh? 20 mil. ¿Eh? Señores, ¿tendrá fondos el cheque? Dale. Concepto de ayuda. Solo, solo 20 mil pesos. Solo. ¿Y quién escribe eso así? Nadie. ¿Eh? La chequera es de la fundación. Sí. Pero solo 20 mil pesos. O sea, no saquen más. Parece que el topito. Miren la firma del líder. Parece que el topito. El líder tiene Alzheimer. Y dice aquí, oye cómo dice el concepto, para cuando lo vayas a cambiar, este claro. ¿Qué es el concepto? Concepto de ayuda de chimichurri a los boques. La gente lo... Ahora estábamos con esa copia. Y dice, mira, aquí hay un fondo para chimichurri. Aquí hay un fondo de chimichurri. Yo lo veo. Solo 20 mil pesos. Él lo escribió fue como que... ¿Y un peso más? Cuando vayan a cambiar ese cheque. El novio de Fefita fue lo que escribió eso. Cuando vayan a cambiar el cheque, le van a dar una llamada a esa fundación. Dale lo mire. No, por el batallón en España. Él le va a decir que sí. Sí, sí. Dele en 20. Vean la historia. Entonces, estamos camino para los Alcarrizos. ¿Cómo llama el parque? La Toronja. Para La Toronja. Porque eso es grandísimo. Voy para allá. Estén ahí. Yo voy a regalar un par de chimichurri. Un par de refresco, un par de jugo, un par de mabí. No me arropen. Dique, que uquea. No estamos a nivel de chimichurri hoy. Estamos a nivel de chimichurri. Al Ofoque Chismi. Que mucha gente comenzó a decir. Dique, pero te ha costado mucho esa marca. ¿Por qué tú la expones así, con un chimichurri? Hay una cuota social que tiene Al Ofoque Media Group como empresa. Y quisimos darle ese espaldarazo. O sea, ese apoyo, ese joven. Ya que una marca aprobada diga, sí, señor. Apoyen a ese muchacho. Sabemos el pedigrí de él. Que el tipo está todo. Que el no es lioso. Ni nadie. Por eso le dimos el permiso de usar el logo y todo. De Al Ofoque Chismi. Y ahí con Flow. Chismi de oro. No, no hay. No, un chimichurri humilde, humilde. Así que vamos a ver los precios. Ya que él, verdad, es tan barato el cocina. Vamos a ver los precios de los chimis. Y vamos a ver qué es lo que es. Cómo sabe el chimis. No me gustó el menú, los nombres. Creo que tenía que tener nombres de personajes del programa. El de Capotado. Que es el chimis de Nabil. Tú me entiendes. Que lleva poca cosa, ¿no es la? Desabrío ese. Eso es para la gente, los vegans. ¿Es verdad, David? ¿Es verdad? Sí, para los vegans. Un sin censura, que tenga de todo. Un sin censura, que tenga de todo. El alofo que es belga, que es el especial. El maduro. El doctor Natra. ¿Cuál es el doctor Natra? Con pan negro. El chimichurri. Con pan negro. Con pan especial. Con pan negro especial. El Jessica Pereira, que es spicy. Picante. Con picante. Y un sol de México. El pachá, un pan pachá. Bueno, él quería que tuviera huevo. El pachá, el pan pachá. Tiene que tener huevo. ¿Quién más? No fue Juan, yo te estoy esperando. Estoy esperando el equipo táctico. Estoy esperando los memeros allá. ¿Qué es lo que? Vaina Toronja ahí. ¿Eh? Se sale de su unidición. Atención a Rolito. Atención Gordor. Que tú damos, está apoyando un bloque. ¿Quién más? Ah, me ve. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, dame una sola. Y una botella de agua. Y una botella de agua, por favor. Yo antes de llegar al chisme, me estoy comiendo un yanniqueque aquí. ¿Cómo llama esto aquí? Empanadas y pastel en hoja. De nosotros empanadas. Ok, estoy entre nosotros empanadas, comprándome una empanada porque tengo hambre. Pero yo con hambre no funciono. Que lo que me comí ahorita fue de que un espagueti. Oye, ¿con qué? Con, 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 con plátano maduro. Oye, eso cruzó igualito. Sí, pero eso fue a la una de la tarde, loco. Tengo hambre. ¿Le comiste ese de salvavidas? No, porque cuando le da unos antojos raros. Además, Miguel cocina esos espaguetis que Dios se los bendiga. Yo quería bocachica, nada más comemos espagueti. O sea, hacemos espagueti y llevámoslo para bocachica. Sí, loco. Gracias. Ese es mi gran sueño de los últimos días. ¿Con pan, con pan de agua? Con pan pepín, pan pepín, pan pepín, pan pepín, pan pepín, pan pepín. Con un caldero, en el turno, para camiones de coche. ¿Tú crees? Sí. Pues va, llama mañana. Un calderito. Ya estamos allá, llegando casi. Atención, mi gente, ya llegó la avanzada. Llega un par de los tigres. Uh, uh, uh. Nos vemos ahora. El topito está allá, el topito. ¿El topito está allá? Sí. Abórdelo. El que llega a la conche. Abórdelo, el anda conche. El que pueda tragar a topito. El alcarrizo, el alcarrizo, la toronja. Róbense lo para un callejón. Y leenle un bolillo en la teta, que tiene una tetica bien linda el topito. Y andan solo. Es verdad. No, no, mandale a los muchachos. Oigan. Nos vemos en la toronja. Los alcarrizo. A los Focas Chimina. Gran inauguración. Felicidades, Junior. Estoy muy contento por ti. Ojalá y que, ¿verdad? La comunidad te apoye. Y vamos. Eh. Esas son las cosas positivas que tenemos que seguir panpaneando. Y yo voy a hacer un en vivo de allá ahora para que vean el flow de la bandera. Hola, 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 hola. Güey. Señores, full, gracias a Dios. Bendiciones, monito. Bendiciones. Señores, Dios siempre de la mano de sus hijos. Dios no falla, señores. Viren cómo estamos aquí. Una foto, mamá. Dale. Hola, ¿cómo tú estás? Señores, Dios va a la vaina aquí. Déjame caminar para acá. Todo bien. 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 Esto no se compra. Señores, los poquechismis. ¿Cómo va la vaina, Junior? ¿Bien? Sí, gracias, loco. ¿Eh? Y la gente. Señores, tienen que comprar que lo que es. ¡Bien! 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 Diga, Miche. ¡Bien! Ven a ver, ¿qué es lo que es? ¡Hola! Oye, hay que cambiar el menú, obligado. ¿Eh? El menú hay que cambiar, hay que ponerle los nombres, ya tú sabes, de los tigres. Jeje. ¿Qué es lo que? ¿Eh? ¡Sí! La hombre está grabando el hombre acá, lo que trae. ¿Qué es lo que es? La gente de Rui Fashion. El manito. ¡No por qué apito! ¡Eh! ¡Vamos en el coche de ahí! ¡Oye, dale, dale! ¿Qué es lo que es? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, pare, camíralo! ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Usted quiere? ¿Eh? ¡Dime! Estamos aquí. Cuidado, voy adelante. ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Bendiciones! ¡Adiós! ¡Poque, poque! ¡Poque! ¡Qué es lo que es lo que es! ¡El mío! ¡Adiós! ¡Tranquilo, aquí los carrizos! ¡Dime! ¡Uy, dime! ¡Qué es lo que le falta en abrir el cabello! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No sabes todo! ¡Gracias! ¡Volta el mes! ¡Dime, dime, dime! ¡Déjame! ¡Escúchame! ¡Dime, dime, güey! ¡Ven, dime! ¡Espérate! ¡Dime! 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 ¡Claro que! ¡Cuidado! ¡Y ahora, David! ¡Avance, Moya! ¡Avuelta el vehículo, Moya! ¡Ya, vamos a darle tranquilo aquí, Loco! ¡Estamos bien ya! ¡Vaya ponerme mi cinturón! ¡Ponte cinturón, Loco! ¡Estamos tranquilos ya! ¡Cumplimos con Dios! ¡Cumplimos con mi gente de Alcarril! ¡Dime que le den el paso allá adelante! ¡Tire la radio! ¡Que le den el paso! ¡Que no es necesario eso! ¿Y las radios? ¿A qué dan fue? ¡No, no! ¡Pero que es que nada más de lo que trabajan con nosotros nada más tapamos allá allá adelante! ¡Ok! ¿Qué es lo que es? ¿Si entienden el flow? No, ya, está bien Señores, ¿qué hay? Bendiciones Volumen 15 horas Quiero hablar con ustedes Y Estamos ready Hay un post De disculpas ahí Por desconcentrarme ahorita Por nublármeme No es necesario eso El chimie es excelente, Félix Tiene que venir para acá un día Vamos a venir un día en la tarde A comer un domingo en la tarde A comerme Un chimie El menú Le exigí que le cambiáramos El nombre del menú Y le pusiéramos Los nombres De los integrantes ¿Se metieron donde no era? Este fue el mío contrario Una, que le de para atrás Hablamos ahorita, señores Bendiciones Adiós